Luis Gámero Barranco, candidato de Morena, PP, Perde y Movimiento Atlético Social, no tiene el mismo respaldo que tenía anteriormente Hernán Pastrana, ya no Otoniel, porque Otoniel acuérdense que entró con cuña. ¿Qué sucede? ¿O qué sucedería? Pues obviamente que si Luis Gámero llegara a ganar, sería prácticamente un huérfano más y la suerte de Chetumal estaría prácticamente al garente. No así, y lo digo de manera, repito, muy fría, no quiere decir que trate de favorecer a Navidad del Jure, porque no es mi intención, pero Pedro Bases realmente es amigo de Andrés Manuel López Obrador. Si uno de sus candidatos llegara a ganar en Quintana Roo, seguramente intervendría Andrés Manuel López Obrador para que no sea obviamente dañado el municipio que gobierna Fuerza por México. Esa es la gran diferencia de las circunstancias que hoy por hoy tiene Quintana Roo, a diferencia del 2018. ¡Suscríbete al canal!